¿Podemos entrar por aquí, no? Sí Eh, venga usted, primero, por favor ¡Ah, pues! ¡COLIA! ¡COLIA! Sean bienvenidos A la casa de los fantasmas Invocación de espíritus La chupipasta Con el cuchillo preparado pasaré La noche entera alumbrado solamente por la luz De una vela negra Y antes de que me desequilibre mentalmente diré ¡Jeff, Jeff the Killer! Muy buenos días, platanitos del terror Eh, por hoy iba a subir un vídeo gameplay Para vosotros, que me lo habéis pedido un montón Pero no ha sido posible Por los problemas estos que tengo, ¿vale? Que son de sonido Y, eh, va a ser con Colbus Clan Y con Joman Show, ¿vale? Abajo en la descripción, de todas formas Voy a dejar los links de ellos Para que veáis los vídeos, ¿vale? Mi reacción a los sustos Eh, cosas de esas, ¿vale? Ellos lo editarán Y lo subirán hoy Así que, por favor Pasen por los canales de ellos, ¿vale? De Joman Show y de Colbus Clan Y déjenle un chupi like Porque la verdad que lo merece Porque es que yo, el vídeo se me jodió el audio Y no puedo subirlo, ¿vale? Pedazo de viento hay aquí en la azotea Y bueno, para no dejaros hoy sin vídeo Voy a abrir una caja Que me mandaron los de Loot Crate Que, eh, contiene cosas gaming dentro, ¿vale? No la he abierto ni nada Porque quiero ver Que me veáis la reacción mía Cuando abro esta caja, ¿vale? Así que, perdonad por el gameplay de terror Que iba a subir hoy Junto a Colbus Clan Y a Joman Show Porque se me jodió el audio Pero vendrán otros juegos de terror Junto a ello, ¿vale? Que lo tenemos grabado ya Y eso sí que tengo el audio bien grabado Y vendrán Así que, petar esto a un buen like Y por favor, pasen por los canales de Colbus Clan Y de Joman Show Que abajo en la descripción voy a dejar, ¿vale? Pasen y dejarle un chupi like O un platanito like, como queráis, ¿vale? Por favor, hacerme ese favor Así que vamos allá Y vamos a abrir la caja misteriosa gaming de Loot Crate Platanitos Antes de nada, vamos a ver la calabaza Para que la veáis Aquí está la misteriosa calabaza maldita, ¿vale? Ya está ya más que hecha una mierda, ¿no? Está, vamos Fatal Mira, 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 mira Está fatal La calabaza maldita, ¿vale? Está, vamos Mi madre mía Mira a ver si vosotros le veis algo diferente O algo, ¿vale? Está hecha pisco Así que bueno Vamos para el cuarto Para que veáis Madre mía El perrito que me lo traje Hola Matilde Saluda Matilde Saluda Vale, Matilde Aquí tenemos la caja, ¿vale? Que es la del Club Crate de Gaming ¿Vale? La vamos a abrir ahora Así que vamos a prepararnos aquí Vamos a poner la cámara Aquí ¿Vale? Y vamos a ver la caja, ¿vale? Vamos a abrir la caja A ver que contiene esta caja Maravillosa de LUT Crate Que si queréis comprar Una caja como esta Abajo en la descripción Voy a dejar un link también Para que podáis comprarla A un descuento Con mi nombre, ¿vale? Podéis poner LUT Crate Y creo que es Barra Chupita De todas formas En la descripción Voy a dejar la información ¿Vale? Podéis comprarla Y son cajas mensuales Y traen cosas misteriosas ¿Vale? Bueno, vamos a abrirla Mira, ya la abrí Hostia Hostia Mira qué guapo esto, chaval Hostia Mira todo lo que trae Mira todo lo que trae aquí ¡Uh! Tío, muñeco ¿Esto qué son? Pac-Man A ver si se ve ahí Pac-Man Pac-Man Adhesive vendaje Hostia Me acaban de dar Una ¿Qué es? ¿Una estirita? Espera un momento Una estirita para Hostia Me viene bastante bien Son estiritas Me vienen bastante bien Para la cabeza Ahora que la tengo Hecha pisco ¿Vale? Por lo de la puta Posesión de la mierda Y bueno Aquí tenemos ¡Oh! Un muñeco pop Pop Gamer Reaper Reaper, chaval Este es Reaper El de El de Loverwatt ¿Vale? El juego ese de De Sute ¿Vale? Hostia Y hay varios Mira por detrás Hostia Qué guapo, tío Hostia Madre mía Opa Que lo rompo Madre mía Qué guapo El Reaper, chaval Mira qué guapo Hostia Puta Qué guapo, tío Bueno Bueno, 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 bueno Guapísimo Bueno, vamos a dejar esto por aquí Y vamos a seguir abriendo cosas ¿No? ¿Esto qué? Uno Hostia Unos guantes de Sony.exe Chaval Mira Sony Unos guantes Qué guapo Qué chulo Hostia Son unos guantes Hostia Esto me viene bien ¿Vale? Unos guantes Para ahora, para el frío Muy interesante ¿Vale? Luego Una moneda Esta moneda Rumble Pone rumble 2016 Pero no sé De qué Una moneda No, 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 ni idea Luego ¿Esto qué es? Ah, mira Esto es para Para la nevera De la cocina ¿Vale? Esto es para la nevera De la cocina Para la nevera De la cocina Un Mario Chaval Madre mía El Mario Hostia Hostia ¿Pero esto qué es? Esto vieron que yo Soy pobre Y me dieron ropa O algo ¿Sabes? Mira Unos calcetines ¿Vale? Ahora para el frío Viene de lujo ¿Vale? Son los calcetines De Zelda ¿Vale? Del juego de Zelda Madre mía Qué chulo Qué guapo Chaval Mira, mira, mira Qué guapo Hostia puta Esto Esto vieron que Hostia Una camisa Si es que es lo que digo yo Vamos a ver Me dieron una camisa Del Titanfall Del Titanfall 2 Chaval Pedazo de camisa Madre mía Qué camisa Más chula Madre mía Mira qué camisa Del Titanfall Madre mía Qué guapo Chaval Y luego Hostia Esta caja Tiene de todo ¿Eh? Y vale Barata ¿Eh? Vale barata Creo que vale Poquito No sé cuánto vale ahora Pero hasta la caja Está personalizada Como veis La caja está personalizada Por dentro Y esto es un postre Un postre Un postre ¿Vale? Un postre Madre mía Cómo está Chupita Cómo está Hostia ¿Esto qué es? Un postre Chaval Con todas las cosas Que trae dentro Vale 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 Hostia No hombre El teclado Y eso no me trae ¿Qué? A ver de qué Hostia Qué guapo Chaval Hostia Qué guapo El postre ¿No? ¿Lo veis bien? Hostia Este es súper chulo ¿Eh? Y luego por detrás Sale lo que hay Dentro de la caja ¿Vale? Que son camisas La moneda Hostia Está muy 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 guapo La verdad que es muy guapo Bueno chicos Pues esto es una caja semanal Así que Una semanal No Mensual Perdona Y si queréis que abra otra de estas Y os gusta ver lo que hay En las cajas misteriosas estas Pues dejadlo en los comentarios Y también petad los likes Pero no se me olviden Por favor De pasar por los canales De Corvus Clan Y de Yoman Show Que abajo en la descripción Voy a dejar Porque ellos suben hoy Un gameplay conmigo ¿Vale? Yo no lo pude subir Porque lo íbamos a subir Los tres a la vez Pero yo no lo puedo subir Porque se me jodió el audio ¿Vale? Y No pude No pude Así que Por favor Pasen por los links Que voy a dejar en la descripción ¿Vale? Y dejarle un chupi like A muerte Así que nada Chavales Esto es todo De la caja misteriosa Si el mes que viene Me llega otra caja La abro Y O la enseño Así que Si os gustan estas cosillas Y de todas formas Voy a intentar ir a correo Porque cada cosa Que me traiga estas cajas Voy a intentar Sortearlas con todos vosotros ¿Vale? Así que Eso Un buen like Se agradece Compartir el vídeo Y todo eso Pero no se olviden De pasar por los canales De Corbus Clan Y de Joman Show Por favor No me lo quiero repetir No quiero No seas pesado Chupita Por favor Vayan ahí Y dejarle un chupi like Porque a mí se me jodió el audio Y a ellos no Pero a ellos Les van a salir unos vídeos Chupi Bueno Chupi bueno Pues nada chicos Hasta la próxima ¡Suscríbete!